Tome votación, secretario. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Gracias por la reforma presupuestaria del ejercicio económico dos mil dieciocho y de la programación cuatronal dos mil dieciocho dos mil veintiuno que incluye el límite de endeudamiento público de conformidad con el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Pavel Muñoz. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Gracias. 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 Gracias.